Todas las fuerzas políticas ya han presentado sus candidatos. Ha habido una muy buena movilización de todos los partidos, presentando listas y trabajando. Y creo que ahora viene la etapa de la presentación de las propuestas. Y yo creo que va a haber una campaña limpia, una campaña en la que realmente toda la democracia, ¿no es cierto?, aproveche este estado de paz y este clima de convivencia que tenemos, donde cohabitan distintos pensamientos, distintas ideologías. Y yo creo que lo que va a enriquecer a Jujuy es que haya muchas propuestas. Y que desde el gobierno, digamos lo que hicimos, pero también lo que queremos seguir haciendo. Y que desde la oposición también digan qué quieren hacer. Y todos los proyectos que lo único que van a hacer es hacernos bien como sociedad. Así que la verdad que estoy muy contento por este proceso que llevamos adelante en una elección que es ahora en junio y que nos va a permitir discutir de Jujuy.